Buenas, como siempre aquí en el toque de mediodía, trajando todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor y todo lo que está pasando en nuestras redes sociales. Las redes sociales están sumamente calientes y nos ayudarán a que nosotros nos estemos informados de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Y más ahora con el tema que todo el mundo está comentando, que es el allanamiento que se le hizo a César el abusador y todo lo que implica esta red de narcotráfico que supuestamente lleva ya más de 20 años. Y bueno, empezamos con esa información. Para que la persona se vea un poco sobre esta red, las autoridades tienen a César Emilio Peralta, como el abusador, el más buscado ahora mismo, esta prófugo, que operaba junto a otras ocho personas, ciudadanos dominicanos, una red de narcotráfico que había enviado toneladas de cocaína a países de Europa y también de Estados Unidos. La Oficina de Territorio Activo Extranjero, OFC, y el Departamento de Estados Unidos señaló que César Emilio Peralta y la Organización Peralta de Tráfico de Drogas, Peralta, DOP, como narcotraficantes extranjeros importantes de la comunidad con la ley de designación de narcotráfico en el extranjero, ley KIP, que la gente puede entender esa ley KIP, puede dibujar un poquito más. Bueno, tenemos una exclusiva. Antes de poner un video, que vamos a finalizar con ese video, sobre ese tema, vamos a poner que aquí en San Francisco Macorís, en esta mañana, hoy, hubo un allanamiento y apresaron otra persona que pertenece también a la red de César el Abusador. Y estamos hablando de la persona, vamos a ver la imagen, nos la pone en producción. Estamos hablando de la persona Baltazar Mena. Fue apresado, uno de los cinco cabecillas de la red narcotráfico de César Emilio Peralta, también conocido como César el Abusador, el arrestado fue Baltazar Mena. Se produjo mediante una orden judicial durante un allanamiento practicado por agentes de redicción de control de drogas en un apartamento de residencia del municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, ocupándosele también diversas armas, dispositivos de calibre sumamente peligrosas y algunos documentos. Todo eso acabó casi, casi ahora de pasar. Lo pueden ver en otro portal, un poquito más amplio. La persona que fue apresada, repetimos el nombre, se llama Baltazar Mesa. Baltazar Mesa, que pertenece supuestamente a la red de César el Abusador y que parece ser, vivía aquí en San Francisco de Macorís. Estaba en uno de los residenciales, Neftalí, dice aquí Neftalí, no dice cuál de los Neftalí, puede ser posible que sea el 3. Muchas personas en las redes sociales están comentando y una de las cosas que más comentaron fue un video que se hizo de una persona que vende ropa cara. Parece ser que César el Abusador tenía una influencia en las demás personas en las discotecas de cómo se vestía. Y las personas lo veían e iban y compraban la ropa que se ponía César el Abusador. Vamos a ver un video donde sale, que fue el doctor Nastra que le hizo una entrevista a este dueño de boutique, donde dice la influencia que tenía César el Abusador con las demás personas en la ropa cara. Vamos a ver el video. Bueno, eso es todo lo que está sucediendo sobre este caso que en el país está dando de qué hablar.